¿Cuál es el make-up? Tenemos aquí a la preciosa Becky G. Super, super diferente. ¡Otra vez latina! Entonces, lo ponemos aquí arriba, hasta dentro de los ojos, en la nariz. Hasta acá se lo pones. Lo ponen en diferentes lugares y se le nota. Mientras que en el maquillaje coreano, lo ponen un poquito más natural aquí en la nariz. Así que estoy muy emocionada que nos salió el estilo latino. Se brilla. ¿Lo notan? ¡Por fin nos salió el estilo coreano! Lo más importante es el ellosal, para que se note un poquito más que tenemos el ellosal. Muy cuidadosamente, porque si no, va a parecer que tenemos ojeras gigantescas y eso no queremos. Que aparte de las brillantinas que venden como sombras, también venden mucho estos productos que literal se parecen así, solo para ponerlo abajo en el ellosal. Entonces, vamos a poner un poquito más aquí.